Al chile tu 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 trae para ti la sección más esperada del momento Esto es el molcajete mix con Alejandro Abad Comenzamos el molcajete mix El molcajete mix Que onda mi querida banda chilena soy yo nuevamente su amigo y servidor Alejandro Abad Y bueno con un nuevo video blog aquí en al chile tu esto que es el molcajete mix Y el de hoy les quiero presentar antes que nada a mi hermosura adquisición Este micrófono pues totalmente de plata vale pues una cantidad impresionante La cual no hubo problema en pagarla ya que es para mejorar la calidad de todo lo que hacemos aquí en el molcajete mix Y en Abad Studios 2012 que es diseño del audio al más alto nivel Así que aquí está hermosa criatura hermosa creación del señor Así que les presento a mi micrófono Y bueno el tema que elegimos en esta ocasión es los deseos de fin de año Y por qué van a decir hoy eso ya pasó tache puchi guácala de perro estás un poco atrasado Pero no justamente en estas fechas que son aproximadamente 20 de enero El día que andaré subiendo este video pues es cuando ya nos dimos cuenta si en verdad vamos a poder cumplir todo lo que pedimos 20 días apenas de haber iniciado el año y muchos ya se dieron por vencidos o es más ni siquiera intentaron cumplir sus deseos Pero por lo regular que es lo que pedimos en fin de año Me parece que el más común y el number one es hacer ejercicio Ir al gimnasio ponerte bien mamá dolores no sé bajar de peso en fin cualquier tipo de cosas con tal de satisfacer una situación muy primordial del ser humano Que es vernos bien estéticamente Eso eso nunca va a llegar solo así que lo primero es ir a un gimnasio preguntar cómo está la onda Llegar con el instructor o tal vez ir a zumba en fin hay muchas disciplinas que te pueden ayudar Sobre todo primeramente a bajar de peso y después bueno ya adquirir una condición verdaderamente importante Así que muchos de nosotros deseamos eso decimos que este año vamos a ir al gimnasio nos vamos a poner en forma Vamos a ir a correr a correr con el perrito Espérate 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 más muy rápido En fin algo así y debo de confesar que a 20 días de iniciado el año no he hecho absolutamente nada Y me imagino que la mayoría de ustedes también Y hay muchas razones por las cuales decir que no lo hemos hecho La primera es que inicia el año algunos regresamos a trabajar después del puente que nos dan Otros seguimos estudiando En fin puede haber más excusas que las que ponemos para no renovar nuestra credencial 03 Es que espero que ya lo hayan hecho porque después se están quejando y se están quejando De que el gobierno y que no sé qué pero tampoco van a votar ni hacen el mínimo esfuerzo De ir a formarse un rato cambiar su credencial para ejercer su voto Y entonces sí no sé si sirva de algo pero poder exigir más adelante al gobierno Y que nos diga por qué están sucediendo las cosas que están pasando aquí en nuestro país Pero como diría mi abuelita esa es otra historia pero les decía que Tenemos más excusas que todas las que nos han puesto en los comerciales que han pasado De por qué no hacemos esto de ir al gimnasio Fíjense lo más curioso por decir yo aquí donde vivo Salgo aquí del residencial impresionante en el que habito Y ya escasos que serán un kilómetro o menos Hay un gimnasio que dice Family Gym Y siempre paso y digo regresando Luego voy a la escuela, regreso, paso a preguntar Y el próximo sábado aquí me tienes Haciendo pesas O haciendo esto ¿no? No sé qué sea Haciendo brazo, haciendo conejo Acá lagartijas Bueno ahora vamos a levantar pierna acá ¿no? Y lo más curioso es que ya te imaginas ahí en el gimnasio Aparte ligando, eso es fundamental Eso nos motiva mucho pero tampoco es lo suficiente para llegar al gimnasio Y pedir informes y sobre todo escribirte ¿no? Pero sí nos motiva Imaginarte acá tú acá Levantando acá Una Dos Tres Y que pronto pasa una lady Y te ve y dice Mira no sé wey Se está poniendo bien Johnny Bravo Bien mamá Dolores Pero no vamos al gimnasio Entonces es complicado que a pesar de que lo tengamos cerca Este accesible Porque hay gimnasios que no son caros Tampoco lo hagamos Así que de verdad si tú te planteaste en este inicio de año Ir al gimnasio Aún estás a tiempo Tal vez ya perdimos estos 20 días Pero aún quedan 345 días para poder lograrlo Ahora que si no quieres ir al gimnasio Puedes ir al parque Hay parques donde ahorita Al menos aquí en el estado de México En la zona de Toluca Han adaptado gimnasios al aire libre Se le puede llamar así Donde hay aparatos Muy Muy elementales Pero que ayudan de igual manera A lo que hacen los que están En los gimnasios profesionales Así que Hay esta otra opción No gastas Vas a correr un rato Te avientas una rutinita ahí de ejercicios Unas Lagartijas Unas abdominales Y también estás haciendo lo que tú prometiste Que es hacer ejercicio Otra cosa que también prometemos bastante Es echarle ganas a la escuela En este caso Si tuviste algún extraordinario Si vas mal en otra materia Prometes que para el siguiente semestre O para el siguiente parcial Vas a empezar con toda la actitud Y oh gran sorpresa Llegamos a la escuela Y vuelve a pasar exactamente lo mismo Porque pues Por X o Y No logramos hacerlo Algo muy fundamental Es asistir a clases Siempre dices No este semestre que viene Ya no faltaré a clases Voy a entrar a todas Y pondré atención Y en realidad ¿Qué es lo que pasa? Llegan los amigos Y te dicen Bueno no te dicen Aplicamos esta frase Muy muy conocedora Que es No pasa nada Es la primera semana No pasan lista No enseñan nada En lo que los horarios Y no se que Y cuando te das cuenta Sucum Ya te aplicaron unas 5 faltas Que al rato Estás llorando Chorándonos Chorándonos Llorando para que te las quiten Para no irte a un extraordinario Así que si prometiste Echarle ganas a la escuela Entrar a clases Pues échale ganas Ahora si Entra a clases Es lo mas Normal Si no tienes problemas de faltas Entrando a clases Algo se te tiene que pegar Y al final de cuentas Pues saldrás bien en tu materia Así que esos son Algunos de los deseos Mas emblemáticos Que pedimos Siempre que acabe el año Y me parece que otro También es Mejorar hábitos Como puntualidad Tal vez habrá gente Que no se bañe diario Y dirá Ahora si este año Me voy a bañar diario O al menos 3 veces por semana Entonces Todo lo que hayan pedido Por favor Traten de cumplirlo Échenle muchas ganas No es complicado Es un año 365 días Que otro deseo pedimos En 31 Pedimos No pelear con los papás No rezongarles Llegar más temprano De las fiestas Echarle ganas Con la novia En fin Hay una cantidad De deseos Que aparte Yo siempre digo 12 deseos Realmente somos capaces De esas 12 campanadas Pensar en tantas cosas Es real que Nos estemos comiendo Las uvas Y estemos pensando Un deseo Por cada uva La verdad Yo no le hago Le pongo empeño Digamos que Pido 2 o 3 Que valen por 12 Porque son como Que los fundamentales Los que harán Que el año que viene Pues obtenga mejores resultados En todos los aspectos De mi vida Académico Laboral Familiar Este De pareja Así que en mi caso Yo no pido 12 deseos Si me como las 12 uvas Porque gustan Me gustan bastante La verdad Entonces Pues aunque pidan Uno o dos O tal vez uno Nada más Pero que realmente Lo cumplan Eso creo que es Fundamental Tal vez No pidamos los 12 Completamente Pero con que le echemos Ganas a uno O a dos Eso va a hacer Que seamos Unas mejores personas Así que si ya te diste cuenta Que es enero Que ya estamos A más de la mitad Del primer mes Y no has hecho nada Para cumplir tus deseos Aún estás a tiempo Ponte las pilas Sal a correr Llega temprano Échale ganas a la escuela Habla con tus papás Comprometete más Con tu trabajo En fin Todo lo que hayan deseado Traten de hacerlo Es complicado Pero créeme Cuando lo logras Da bastante satisfacción Así que ya lo saben Echarle ganas Cumplir deseos Y que este año De verdad Sea magnífico Para toda la gente Que siga el Chile Tube El Molcajete Mix Y también por supuesto La otra faceta De este servidor Que es Abad Studio 2012 Donde realizamos Pues todo lo relacionado Me despido Soy Alejandro Abad Y de verdad Gracias por seguirnos Esperen Ya vienen los nuevos videos Del Buen Dinamita Y también del Güero Owen Pepe Lion Y Jerry No sé dónde Diablos anden Ese par de terceros Tuvieron que haber pedido El 31 Yo quiero pedir Hacer un nuevo video Para el Chile Tube Yo me despido Soy Alejandro Abad Recuerden las páginas www.youtube.com Diagonal al Chile Tube El Facebook Diagonal al Chile Tube El Twitter Arroba al Chile Tube Y también me pueden buscar Como Alejandro Abad En el Facebook Agréguenme Y por supuesto Ahí vamos a estar Y recordarles Que también Pueden checar Todo lo que realizo En cuestiones de audio Que son Abad Estudios Abad Estudios Así nada más www.facebook.com Diagonal Abad Estudios Denle me gusta Síganme también por internet Por la página de YouTube Está Toluco T-O-L-K-H-O Toluco Y también subimos Todo lo que realizamos en audio Así que ya lo saben Nosotros somos Al Chile Tube Esto fue el Molcajete Mix Y aún están a tiempo De cumplir sus deseos Que tengan excelente Inicio de año Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!